Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si les gusta mi canal, por favor suscríbanse y denle click a la campanita para que cada vez que yo subo un video en YouTube les notifique que tengo un video nuevo. Me disculpan la voz de pito que tengo, pero es que tengo gripe, entonces por eso es que había estado un poco alejado. Les voy a enseñar cómo preparar la piel para tener un maquillaje perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que la piel no luzca acartonada, que no luzca reseca, porque es muy importante que para poder lucir un maquillaje precioso tenemos que tener una buena piel. ¿Y cómo logramos tener una buena piel? Pues yo les voy a enseñar cómo. Previamente yo lavé mi cara con este producto. Vamos a ver si lo enfoca aquí. Ok. Este es un gel de Drunk Elephant. Se llama Bestie Number Nine Jelly Cleanser Galeen Blah, 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 blah. No me pregunten cómo se pronuncia esto, pues no tengo ni idea. Es una fórmula que tiene base de melón y glicerina. Es excelente, no reseca la piel. Yo lo he estado usando por aproximadamente mes y medio y la verdad es que me gustan mucho los resultados. Un astringente o lo que le llaman en inglés un toner. Tienen que saber que dependiendo del tipo de piel que tengan, es recomendable que sepan eso como base. Porque si ustedes tienen una piel que es grasosa, pues no van a querer un toner o un astringente que tenga alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que va a hacer es producir o estimular la producción de grasa o de sebo en la piel. Es recomendable que utilicen un toner o un astringente que sea libre de alcohol. Yo como tengo piel combinada, uso este que es de pétalos de rosas y ácido glicólico. Es de Valgen Labs. Lo compré en Marshalls. Buen precio. Los Essence. ¿Qué son los Essence? Pues es una contribución maravillosa del mundo de belleza coreano. Y yo uso el de Fresh Black Tea Kombucha Fascial Treatment Essence. Esto es excelente. Créanme, vale la pena comprarlo. ¿Qué hace esto? Esto es un booster. Booster significa un repotenciador de todo lo que vas a colocarte después de esto. Yo siempre lo coloco antes de la hidratante porque es importante que antes de hidratarnos la piel, preparemos la piel para que absorba las bondades de los productos que nos estamos poniendo. Y esto es lo que hacen los Essence. Ellos estimulan y repotencian las propiedades de los otros productos que nos vamos a colocar. ¿Cómo se coloca un Essence? Simple. Yo coloco un poquito aquí en la palma de mi mano. No necesariamente mucho. Y con mis dedos hago esto. Si vieron como... Ojalá ustedes pudieran sentir el olor de esto. Olé divino. Y lo que hacen es que se lo colocan en toda la piel. Déjenme. Déjenme aquí con mi espejito. Y lo dejan reposar como por uno o dos minutos. Una cosa así, más o menos. Y se van a dar cuenta, no sé si se pueden apreciar aquí, que ven como mi piel cambia automáticamente. Voy con la hidratante. Voy a usar nuevamente el Magic Cream de Charlotte Tilbury, que me encanta. A mí me encantan todos los productos de Charlotte Tilbury. Pero la Magic Cream es el número uno. Una vez colocado la crema hidratante, se esperan unos uno o dos minutos para que penetre bien y actúe. Es importantísimo que en la mañana siempre usen un bloqueador solar. Recomiendo uno de protección dual, que protege de los rayos VA y VVB, que te protege de los dos. Y que tenga más de 30, el número que sea, que el número sea más de 30. En este momento yo estoy usando este, se llama Blue Lizard, es una compañía australiana. Y lo bueno de este protector solar es que no tiene... Gosh, ¿cómo pronuncio esto? Ok. Porque estos componentes químicos no son buenos para la piel. Entonces por eso es recomendable que cuando compren uno, lo compren sin esto. Y si oyen algo, algunos ronquidos, es Nacho roncando nuevamente. Porque a ellos les fascina venir para acá cuando yo estoy grabando un video. Entonces, si escuchan los ronquidos, es mi perro. Entonces procedo a ponerme el bloqueador solar. Por último, porque vamos a proceder a poner todas las bases y todas esas cosas, tenemos el primer. Yo voy a usar el Banana Bright Face Primer de... Gosh, estos nombres. Olly Henricksen. Olly Henricksen. Olly Henricksen. Olly Henricksen. Este que está aquí. Entonces voy a colocar el primer. Lo ven aquí. Y así es como preparan la piel para maquillarse Espero que les haya gustado el video Nos vemos a la próxima